Me he dado buenos días, acabo de entrar a Belénzá, ahora estoy saliendo y he estado hablando con una autoridad de marroquí y tienen órdenes que no pase ninguna matrícula marroquí, solamente visado y residencia. Marroquí por Farjana, tanto los pasaportes por Farjana, son órdenes ya superiores, no se puede colar nadie. He hablado con un comisario ahí y le han dicho, como se le cuere uno, que se vaya preparando las maletas. Va a estar comentando este comisario aquí. Mirad, que lo estáis viendo, frontera toda vacía, preparad para el centro comercial. Eso sí, van a entrar los residentes y con visado. Ahí ya veréis las imágenes que estoy grabando, para que las veáis. Hasta la policía nacional está vacío. Y esperemos ver los resultados que nos van a dar. No querían frontera internacional, pues nos la están haciendo. Nos la están metiendo hasta el fondo. Solamente enfrentando el pescado y la fruta. El sector, que no sea residente, no puede entrar. A ver, la fruta es vacía. Hay órdenes de adentro que no entre ninguna furgoneta para trabajar. Todavía tiene que parar la cámara.